Como sabemos, siempre hablamos en el programa de social media y tratamos de ayudarlos los que más se puedan para que saquen provecho, para que puedan alcanzar seguidores y para que puedan tener ventas y para que puedan sentirse bien y cómodos con sus redes sociales, porque de eso se trata justamente y que podamos divertirnos y podamos sacar provecho. Pero bueno, esta aplicación en específico está diseñada o está pensada para las historias en Instagram. Esas historias que sabemos que son inmediatas, que las hacemos con el teléfono y enseguida las personas las ven, se suben directamente, esa es la idea justamente, pero ¿qué pasa? Que podemos meter un poquito de diseño en ellas y podemos mejorar eso para que tenga un mejor impacto en nuestros seguidores, o sea que no tiene que ser, juro, con las herramientas básicas que trae Instagram. Podemos hacer cosas un poquito mejor y de eso se trata, ¿ok? Entonces, StoryArt es justamente una de esas aplicaciones. Vamos a ver, voy a entrar. Fíjense bien, StoryArt tiene muchas plantillas, eso es lo que me gusta, porque no tienes que ser diseñador, no tienes que, juro, tener nociones de diseño ni nada de eso. Fíjense que aquí arriba lo que me sale son los diseños populares. Evidentemente, como todas las aplicaciones, tiene algunas cosas premium que tienes que pagar, que son estas que tienen una coronita ahí en la esquina, pero bueno, pero tiene muchas otras que son gratuitas. Vamos a buscar una de las gratis, por supuesto, porque no tengo la versión premium. Vamos a ver este, por ejemplo, fíjense. Y nos da todas las opciones que puedo hacer de diseño con esto. ¿Ok? Miren, son plantillas básicamente. Cualquiera de estas plantillas yo la podría utilizar. Vamos a ver, déjame utilizar esta, por ejemplo. A ver. Y allí está, convirtiéndome la plantilla. ¿Ok? Donde tengo, no sé si lo logran ver, pero en el centro hay un, digamos, un botoncito de más. ¿Ok? Allí yo puedo abrir una de las fotos. Vamos a buscar una foto allí. Vamos a buscar esta, por ejemplo, la primera. ¿Ok? Y ya me la coloca dentro de un diseño. ¿Ok? No tuve que hacer nada. O sea, no tuve que diseñar ni buscar cómo hacer. No. Básicamente es agregar la fotografía y ya está allí. Y después yo puedo arreglar la foto. Si la quiero acercar, la quiero alejar. Todo eso lo puedo hacer hasta lograr lo que yo quiera dentro de esa foto, digamos. ¿Ok? También en el caso de las letras, por supuesto, también. Yo puedo cambiar esa letra y colocar otra cosa. Vamos a poner acá. A ver. Déjame decirlo. Logro hacer. Cambio esto que viene por la plantilla y voy a poner arroba geek. Vamos a poner aquí arroba geek. Ahí está. Arroba geek. Ahí lo ven. ¿Ok? De hecho, lo puedo agrandar también. Estos son funciones que traen muchísimas aplicaciones. ¿Ok? Puedo agrandar el espacio. Puedo poner cosas. Bueno, esta letra de aquí abajo también. O si la quiero eliminar, la elimino. Pero fíjense que es muy rápido trabajar en ello. Y el acabado es súper profesional. De verdad que sí. Súper profesional. Así que ya saben. Si quieren mejorar esas historias y tener, digamos, enmarcado así sus fotografías, esta es muy buena opción. ¿Ok? Se llama Story Art. Story Art. Story Art. Entonces, por supuesto, pueden agregar más texto, pueden cambiar colores. Todo lo que necesiten hacer. Incluso llevarlo a su branding. O sea, si tienen ya unos colores establecidos, lo podrían utilizar. Así que ya saben, Story Art y está disponible para Android y para iOS.